No, yo no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida cruel nos separó sin querer Caminemos tal vez, nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber Dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida cruel nos separó sin querer Caminemos tal vez, nos veremos después Aquel cerezo rosa que creció En un rincón de tu jardín Junto al manzano blanco floreció Mi amor por ti Nos pareció entonces un Edén De nuestros juegos de cantor Y allí al besarnos por primera vez Sentí el amor No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di Que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz Fue como bella ilusión que floreció Que floreció con ardor Fue hechizo, fue gran pasión que nos unió Y si la vida me alejó de ti El fiel recuerdo perduró Aquel cerezo rosa aprisionó Mi corazón No, no, no No lo olvidaremos en la vida No lo olvidaremos No, no Nuestro amor primero Nuestros juegos y nuestra felicidad Aquel cerezo rosa que creció En un rincón de tu jardín Junto al manzano blanco floreció Mi amor por ti Nos pareció entonces un Edén De nuestros juegos de cantor Y allí al besarnos por primera vez Sentí el amor No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di Que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz Fue como bella ilusión que floreció con ardor Fue hechizo, fue gran pasión que nos unió Y si la vida me alejó de ti El fiel recuerdo perduró Aquel cerezo rosa aprisionó Mi corazón Fue como bella el amor Fue como bella el amor No me alejó de ti Fue como bella el amor Si la vida me alejó de ti No me alejó de ti El amor Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor, ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfrute, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré, la dicha que perdí, yo sé qué ha de entornar, y sé qué ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré, la dicha que perdí, yo sé qué ha de entornar, y sé qué ha de volver a mí, cuando yo esté mirando al mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!